han sido canceladas y están pidiendo sus prestaciones laborales frente al correo en la calle del sol con San Luis. Veamos. ¿Qué piden ustedes aquí frente al correo? Nosotros lo que estamos aquí es exigiendo una vez más, porque ya van nueve meses, estamos exigiendo nuestro dinero por la cancelación de los años que teníamos trabajando aquí en la institución. Lo que nos tienen es mareándonos. Tienen ya nueve meses. En el transcurso de esos nueve meses, que en tal día, que en tal semana, que en 15 días, que en un mes, que en dos meses, y ya vamos corriendo para el año, como quien dice. Entonces, la mayoría debemos préstamos, colmados. Ellos, su medicina, leche para sus hijos. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos más de 40 cancelados acá. ¿El nombre tuyo? El nombre en Cuevas. Mi amor, ¿tú también estás aquí en protesta de cancelar? Siguiendo mi derecho de seis años en una institución. Quiero que me den nuestras prestaciones laborales. Que Adán Peguero, que se deje de cuento, que por favor, que nos resuelva ya, que no sea tan miserable. Que esté jugando con el sudor de uno. Que yo quiero que nos resuelvan, por favor. ¿Qué le dicen ellos a ustedes cuando van a la opción? Nada, nada. Este es... Un saludo. Un saludo. Gracias.